Esto que tengo en mis manos, cuando lo colocas en tu rostro, tiene un inmenso poder. Así es, la alegría es un requisito para el éxito. No basta la disciplina, el trabajo duro. Necesitas vivir tu vida con alegría. ¿De qué serviría lograr todas tus metas si no disfrutas la vida? Hola, soy Víctor Toscano. Estoy muy feliz de estar aquí. En este nuevo video acompañándote. Y el tema de hoy es la alegría, el poder de tu sonrisa. Sonríe a la vida. Transforma tu actitud en una actitud totalmente positiva en base a tu sonrisa. Eso te ayudará a generar mucha empatía. Ese es el gran poder de tu sonrisa. Así que, ¿en qué te ayudará a sonreír? ¿Para qué sonreír? En primer lugar, como ya te lo dije, cambia tu actitud. Produces un bienestar interior. Aún cuando nadie te esté observando, la sonrisa es un regalo que te puedes hacer a ti mismo. Regálate una sonrisa, párate frente al espejo y sonríete a ti mismo. Aún cuando no te estés viendo esa sonrisa interior, va a generar un bienestar que vas a empezar a sentir y disfrutar. En segundo lugar, tus relaciones sociales mejoran. Si los que te rodean te ven sonreír todos los días, van a sentir algo especial. Algo especial hacia ti. Van a sentirse identificados. Vas a generar esa empatía, esa conexión con ellos. Así tus relaciones se van a volver más amenas. Porque vas a tener una mayor armonía y amistades más profundas. En tercer lugar, la empatía te permitirá alcanzar tus objetivos. Imagina un empresario que está iniciando su negocio y tiene siempre el seño fruncido. No es amable con sus clientes. Ni siquiera le sonríe. No logrará tener un negocio exitoso hasta que mejore su actitud. ¿O acaso a ti te gusta llegar a un negocio y encontrarte una persona que no es amable contigo? ¿Volverías a comprarle a esa persona a ese negocio? Está comprobado que si dibujas una sonrisa en tu rostro, aun cuando sea una sonrisa falsa, generas los mismos beneficios positivos en tu estado mental y físico que si esa sonrisa saliera auténticamente desde tu interior. Cuando, aun cuando no tengas ganas de sonreír, se reflejan estos beneficios. Así que, ¿cómo puedes aprovechar las ventajas de tu sonrisa? En primer lugar, cambia tu postura y respira. La actitud es una postura que tú adoptas hacia la vida. Tener una postura erguida, con el mentón elevado, tu pecho ligeramente levantado y tu mirada hacia el frente. Adopta esta postura porque esa postura significa que eres una persona que se siente plena y que una persona totalmente segura de sí misma. Y no importa si no te sientes así en ese momento, cuando tú adoptas esa postura por unos dos o tres minutos, empezarás a sentir esos efectos agradables desde el interior. El segundo paso, siente la alegría en tu interior. Genera esa alegría. Ya que tienes esa postura, empieza a hacerte consciente de que respiras, de que tu sangre circula por todo tu cuerpo, de que estás vivo. Siente esa alegría, ese agradecimiento por estar vivo en ese preciso momento. Y empezarás a sentir una alegría interior que poco a poco se va a reflejar y va a fluir hacia afuera. El tercer paso, sonríe con tu mirada. Ya sientes esa alegría dentro de ti. Ahora abre bien tus ojos. Mira profundamente hacia el frente. Imagina ese brillo en tus ojos que se proyecta. A los modelos profesionales se les enseña a sonreír más con la mirada que con los labios. Cuando ellos se toman fotografía, les enseña a que su mirada se proyecte en ese brillo en tus ojos. Así que enfócate más en la sonrisa. Es más importante la sonrisa que proyectan tus ojos que la que proyecta tu dentadura. La de los ojos siempre va a ser auténtica. El cuarto paso es, ahora que ya tus ojos sonríen, deja que esa sonrisa se pase a tus labios. Y eso lo vas a lograr de una manera natural. Porque ya hiciste todos los pasos para que esa sonrisa venga desde adentro. Y permite ahora solamente que ese efecto que ya sientes en ti se refleje hacia el exterior de una manera natural a través de tus labios. Si has seguido los tres pasos anteriores, notarás que automáticamente sonríes de manera involuntaria con tus labios, casi sin darte cuenta. Porque ya generaste esa alegría dentro de ti. Y es tanta esa alegría que ya no la puedes ocultar. Y quizás llegues a estar en algún momento en el que no sientas esa alegría o no sientas intenciones de sonreír. Simplemente acuérdate de un viejo chiste. Acuérdate de algo chistoso que te pasó. Yo por ejemplo en este momento me estoy acordando de una caída que tuve la semana pasada muy chistosa. Yo traía una bebida en mi mano, iba caminando, llegando a mi trabajo, subiendo unos escalones, me tropecé, casi doy una maroma completa y la bebida que traía en la mano ni siquiera se derramó una sola gota. Me acuerdo que aquel día estaba un poco estresado porque iba tarde al trabajo y ese incidente me provocó tanta risa que me hizo el día. Así que es algo que a mí me ha pasado muy seguido. Yo siempre he sido muy serio, muy introvertido. Incluso mucha gente me ha dicho que debo de sonreír más. Y es algo que no es fácil. A veces me he sentido presionado y hasta estresado por eso. Pero ahora que he comprendido los grandes beneficios de la sonrisa, es algo que he estado trabajando por voluntad propia en estas semanas anteriores. Y es así como he definido, he dado con estos cuatro pasos que acabo de compartir contigo. Porque yo los he estado aplicando día con día a medida que voy aprendiendo a sonreír con más frecuencia y con más alegría. Así que ahora aprovecha que estoy compartiendo esto contigo y pon en práctica estos cuatro pasos. Decídete a vivir con alegría cada día de tu vida. Que hemos venido a este mundo a cumplir un propósito. Pero tenemos la obligación de ser felices en el proceso. Como dijo Facundo Cabral, la vida es tan corta que sufrir es una pérdida de tiempo. Y si en este momento no tienes una razón para sonreír, voy a compartir contigo algo en este momento que seguramente te hará dibujar una sonrisa en tu rostro. Vamos a ver algunos bloopers de mis videos anteriores que he grabado. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Toscano. Bienvenido a este módulo 1 llamado Antes de hablar, aprende a escuchar. En este primer video te voy a hablar de... No, avanza. Me cargé el chingo. El chavo dijo... Ese era un gran obstáculo que yo tenía frente a mí que se interponía entre mí y mis sueños. Cuentan que había una vez una niña llamada Carlona... Aquí... Bueno, pues lo voy a cambiar el nombre. Y que se interponía entre yo... Ay, ¿cómo es? ¿Yo o mí? Entre mí. Entre yo. Entre mis sueños y yo. Entre mis sueños. Mejor. El primero de ellos es que... Cuentan que había una vez una niña llamada Carolina... ¿A quién...? ¿Por qué me río? ¿Qué no te gustan esos nombres? Dijiste de cuajo. ¿De cuajo y cómo es? De tajo. Ay, Romina. ¿Qué era capaz de arrancar un árbol de cuajo? Su niñez nunca recibió una respuesta... ¿Cómo se logra esto? Preguntando. Sí, de hecho... El simple hecho de que le preguntemos... Otra vez. No, no. Aplaude, aplaude. Y así la niña pasó su niñez sin recibir ninguna respuesta. Su niñez. No, 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 no. Es más difícil, ¿eh? Un nuevo circo a su ciudad. Y que... ¿Qué? 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 Hola, ¿cómo están? A todos los compañeros participantes de esta certificación de cómo hablar en público, les mandamos un caluroso abrazo... Un caluroso abrazo desde aquí. Otro de los aspectos es que le pongas nombres a los personajes. De preferencia, nombres adecuados que no sean ridículos. Con la vida real, que la gente se pueda identificar con la historia. ¿Esto permitirá que...? ¿Te estás viendo? No, no, no. A ver, leí. Ok. ¿Te dices sonreír, aunque sea un poco, con estos bloopers? Entonces, déjame un comentario aquí debajo y recuerda, no desperdicies más tu vida. Sonríe cada instante, todos los días. Aquel día en que no sonríes, dicen que es un día desperdiciado. Haz esto que te acabo de recomendar y notarás los resultados. Mi nombre es Víctor Toscano. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, compártelo con alguien a quien quieras hacer sonreír. Y si todavía no te suscribes a mi canal, suscríbete ahora mismo para que pueda recibir mi siguiente video el próximo viernes. Que tengas un excelente día y seguimos en contacto. Gracias.